A Doris Gómez Osorio. Ah, estás, este, Doris, ¿nos escuchás? ¿Estamos conectados, Doris? Sí, aquí estoy conectada desde Medellín. Un saludo para todos y todas. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Qué linda esa tonada colombiana que se escucha. Hermosa. Bueno, Doris, acá de Buenos Aires estamos muy esperanzados con un cambio en Colombia que hace pocos años hubiera sido impensado tener una elección popular donde la izquierda tenga una participación tan importante como la que está teniendo y hasta la posibilidad de ganar la presidencia de la República. ¿Cómo lo estás viviendo vos como periodista y como analista política? Sí, la verdad es que ha sido una campaña de la presidencia bastante inédita en Colombia, sobre todo con la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez como fórmula presidencial y vicepresidencial del pacto histórico. Ayer lo que vimos fue que efectivamente lo que decían las encuestas frente a Gustavo Petro y Francia Márquez se dio, tuvieron la votación más alta, con un 40% y la gran sorpresa es tener en la segunda vuelta a Rodolfo Hernández, este pintoresco personaje que viene a convertirse también en un reto para ese progresismo que parecía ir directamente por la presidencia. Así es, hay una gran preocupación, así como hay una alegría por los buenos resultados de Petro, hay una gran preocupación porque en esa polarización puede terminar coronando un triunfo alguien que es de una ultraderecha, ¿no? Pues a ver, esa figura de Rodolfo Hernández es bastante difícil de leer, justamente porque no hay una plataforma social y política clara que lo respalde. Es un candidato que ha propuesto cosas como que conocer el mar sea un derecho fundamental para todos los colombianos, o que ha hecho cosas como que las mujeres deberíamos seguir en la cocina y no participar en lo público ni en la política. Pero lo paradójico es que un candidato que viene con este tipo de propuestas reciba respaldo en las urnas y reciba respaldo además de personas muy jóvenes porque ha tenido una campaña muy fuerte en lo digital. Yo creo que hay que leer también ahí un descontento con la política y con la clase política sobre todo tradicional, pero sin lugar a dudas este también es un personaje que se vende como un outsider de la política, política, pero es un hombre del establecimiento que se ha beneficiado también del Estado, que tiene procesos de corrupción, está imputado en procesos de corrupción, así diga, que lucha contra la corrupción. Entonces es un personaje que juega con la narrativa, que juega con la retórica, con los medios, con las redes sociales. Por eso creo que también lo comparan mucho, aunque hay que guardar las proporciones con un Bolsonaro o con un Donald Trump. Porque hace de la política un espectáculo y eso le está llegando a un público amplio aquí en Colombia. Bueno, acá en la Argentina y en otros países se están dando fenómenos parecidos. La democracia a muchos sectores no les da los resultados esperados y se generan personajes, resultados que ponen en duda el propio juego democrático, ¿no? Sí, sí, eso es lo tremendo. O sea, creo que también son personajes que usan la democracia a su beneficio. Se hacen elegir democráticamente y después usan los mecanismos que tengan a sus manos para cambiar eso poco o mucho que haya democrático en sus países. Entonces creo que el reto es enorme para el pacto histórico, que es la plataforma política que apoya a Gustavo Petro y a Francia Márquez en este momento. Y saben que es lo más particular, que hoy el país amanece con el que pasó en segundo lugar celebrando mucho más. O sea, el pacto histórico y las personas que votaron por el pacto histórico parece que hubieran sufrido una derrota ayer. Entonces creo que eso también... Y hago una pregunta. ¿No era previsible este resultado o no era el resultado que se estaba esperando? Bueno, pues Rodolfo Hernández solo empezó a repuntar en las encuestas las últimas dos semanas y empezó a moverse su figura fuertemente en medios de comunicación y en redes sociales hace dos semanas. Yo creo que es un candidato además que tiene una campaña muy fuerte construida desde el marketing y la comunicación política. Además tiene un asesor, a propósito, un asesor argentino que se ha perfilado desde... A ver, creo que parte de la narrativa incluso gira alrededor de que tiene a ese asesor en su equipo. ¿Cómo se llama ese asesor? ¿Cuál es el nombre del asesor argentino? Ángel Becachino. Ángel Becachino se llama. ¿No acá no hay por eso? Sí, él lleva ya 40 años acá en Colombia apoyando a múltiples campañas. Entonces lo que digo es que es un candidato que se hizo. O sea, se hizo su favoritismo en las últimas tres semanas a partir de una estrategia digital muy fuerte apelando también sobre todo a una emocionalidad de buena parte del electorado colombiano. Creo que eso hay que leerlo muy bien desde los medios de comunicación, pero también desde los... Vayamos a Gustavo Petro, Doris. Vayamos a Gustavo Petro. ¿Qué se puede esperar de una presidencia de Gustavo Petro? ¿Cuáles son las propuestas? Porque Colombia es un país con muchísimas dificultades, muchísimas injusticias y supongo que debe ser muy difícil plantear un programa radical en un país como Colombia. ¿Cómo ves eso? Sí, obviamente yo siento que toda la movilización que hubo en nuestro país con lo que se conoce como el estallido social el año pasado fue la mejor plataforma para que Gustavo Petro construyera y propusiera el pacto histórico como una plataforma política alternativa. Creo que se puso con el estallido social sobre la mesa la necesidad de cambios estructurales, sobre todo en materia económica, de política social. Y pues Gustavo Petro ha construido una propuesta también a partir de esos pilares, retomar la implementación de los acuerdos de paz en La Habana, a los cuales este gobierno les hizo todas las trampas posibles. Hoy tenemos un porcentaje de implementación de los acuerdos muy bajo, un alto índice de asesinato de firmantes de la paz. Creo que también es una deuda pendiente pensar en acuerdos y en negociaciones con otros grupos armados que siguen haciendo la guerra en Colombia. Y pues sin lugar a dudas también es una apuesta de las propuestas de Gustavo Petro seguir por esa línea. Él propone también ajustes progresivos de temas estructurales en Colombia como el tema de la transición energética, que ha generado como mucha polémica, pero creo que efectivamente ahí se pueden leer miradas distintas también frente a lo que venía siendo el establecimiento en Colombia. Pero también siento, incluso en el pacto histórico, hay participación, por ejemplo, del Partido Liberal, que es un partido tradicional en Colombia. El sector progresista del Partido Liberal está con Gustavo Petro. De hecho, creo que ahí puede sumar más votos. Pero lo que digo es que también la presencia del Partido Liberal en el pacto histórico son muestras de que, en el fondo, hay propuestas que no son tan radicales. Y que será un candidato, que es un candidato y que podría ser un presidente que también tendría como un margen de actuación frente al radicalismo de sus propuestas. Bien. Y te hago una pregunta. ¿Tienen alguna encuesta allá sobre la posibilidad de un balotage? Sí, aquí ya... Incluso desde antes había sonado... Ya se habían empezado a hacer encuestas sobre la posibilidad de que Gustavo Petro se enfrentara en una segunda vuelta, un balotage con Federico Gutiérrez ganaba con una amplia diferencia, pero con una figura como la de Rodolfo Hernández, desde las encuestas que salieron la semana pasada, se veía que iba a ser mucho más difícil esa victoria. Entonces, yo creo que lo que viene es negociación con otros sectores políticos que puedan sumarle votos al pacto histórico, porque la verdad es que Rodolfo Hernández tiene un panorama como mucho más claro de dónde podría sacar los votos que necesita para llegar a la presidencia. Perdón, Doris, Juan Pablo Iberman. ¿Y esos votos, pensando en que ustedes están analizando que hay una cantidad de sectores sociales, por ejemplo, en el caso de la juventud, les contenta con algunos resultados de la democracia y entonces son captados por Rodolfo Hernández? ¿Cuáles son los sectores que ustedes están pensando sobre los cuales pueden avanzar? Esa sería una pregunta. Y la otra es, si llegaran a ganar, ¿cuáles son los sectores que podrían consolidar en la sociedad colombiana una matriz de poder mínima para gobernar en el contexto en el cual hoy se está dando la disputa electoral? Bueno, miren, aquí en Colombia tenemos una abstención muy alta. De hecho, ayer salieron a votar 54.9% de las personas que podían hacerlo. Entonces, creo que también el pacto histórico puede buscar votos ahí en la gente que no sale a votar porque además no cree en el sistema, está absolutamente desconectada de estos debates y de estas conversaciones. Entonces, creo que ahí es donde hay un mayor potencial para atraer votos. También, y lo digo porque yo tuve que ser ayer jurado de votación, o sea, yo estuve en las mesas donde la gente vota ayer y los jóvenes en Colombia siguen sin votar. Y los que votan se están yendo con Rodolfo Hernández. Entonces, creo que es también importante hacerle el llamado a las nuevas generaciones que fueron las que salieron mayoritariamente mayoritariamente a las calles para que efectivamente materialicen ese cambio del que estaban demandando en las urnas. Pero creo que ha sido muy difícil conectar la opción real de cambio con un asunto de ir a votar. Y en caso tal de que Gustavo Petro y Francia Márquez lleguen a la presidencia, también por la diversidad que es el pacto histórico, creo que, y no solo por eso, sino por la situación del país, creo que es necesario hacer un gran acuerdo sobre temas fundamentales. Incluso creo que esa debe ser la ruta para quien llegue a la presidencia, sea Gustavo Petro, sea Rodolfo Hernández, porque si no, lo que puede existir es una enorme crisis de gobernabilidad por la composición del Congreso, también por la situación del país. Bueno, Doris, a trabajar mucho, a trabajar mucho, a conquistar muchos votos, porque queremos una Latinoamérica con un cambio importante. Estamos viendo con mucha expectativa lo que pasa en Brasil y estamos viendo también la expectativa de que Gustavo Petro sea presidente de Colombia. Así que desde acá le mandamos nuestros mejores deseos solidarios y bueno, seguiremos en contacto. Te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros y con la audiencia de Radio Reverde. Muchas gracias. Estén atentos a esta campaña, porque sí creo que van a ser tres semanas muy intensas. Bueno, un abrazo grande y estaremos en contacto. Gracias. Gracias, Doris. Hasta luego. Gracias, Diego.